Expedientes de Canal 3 preparaba un programa que nos llamó la atención hace algún momento como de los tragantes y que no es algo nuevo, pero ver las imágenes y ver a los trabajadores sacando colchones incluso o grandes objetos de los tragantes. ¿Qué grado de complicación le da a la municipalidad este tema, señor alcalde? Bueno, es un enorme desafío. Tenemos una ciudad que es una ciudad grande, son 228 kilómetros de extensión territorial. Tenemos cerca de 200 kilómetros de calles pavimentadas. Llegamos a tener 2.000 kilómetros de áreas pavimentadas en toda la ciudad. Eso demanda de un sistema de limpieza a profundidad muy complicado, pero que desde la ciudad de Guatemala hemos articulado. Tenemos un sistema de limpieza, mil personas que limpian la ciudad y que todos los días recogen cerca de 300 toneladas de basura. Es el equivalente a 50 camiones amarillos llevando basura al relleno sanitario. Además tenemos cerca de 120 cuadrillas que se dedican y a eso están dedicados permanentemente a la limpieza de los tragantes. Y sobre todo tenemos también un grupo de cerca de 110 personas que están trabajando en los colectores. Y con esto pues le hacemos frente a todo este desafío. Hay que decirlo y aprovecho en este momento para poder compartirlo con ustedes. La ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino que es la que menos ensucia. Y en esto tenemos todos que contribuir. No ensuciar la ciudad nos ayuda a que podamos tener la ciudad no solo más limpia, sino que a la hora de las lluvias no tengamos estos eventos que se dan alrededor de los drenajes y, por supuesto, de las inundaciones. ¡Gracias!